Por mi avena el verte llorar, toda mi mano siente el alma Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí es hoy Fragil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más aquí es hoy En mi corazón tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentimiento, ni confiar en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No pueden entender nuestro sentimiento, no llores más aquí es hoy ¿Qué pueden saber? Que todos queremos mañana y hoy, ¿qué se verán? No sé, tal vez el vecino te hará pensar, mas a soledad tendrás que aguantar, que entenderás. No sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, tú vivirás dentro de mí, y por siempre, amor. Tú en mi corazón, no importa qué dirás, en donde regresarás, siempre, siempre. Aquí siempre, aquí siempre, para que estar siempre, siempre y por siempre. Soy mi natural, soy mi natural, soy mi natural, yo estaré siempre.